Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir con ti Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del recuerdo de Miami Me tenés jodida la mente, shorty Y no puedo verte Me imaginaba tú y yo en París Con la foto del recuerdo de Miami Me tenés jodida la mente, shorty Y no puedo verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importa lo pretendiente Si yo por ti me iba a contracorriente Y tú, dime pa' cuando vuelves Para este avión se te pasó la hora Joaquín despacho está partiendo el cara Siento un vacío, está muy frío Sólo y me lo de una vez por todas Mami pregunta que si va a llegar, que va a pasar La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar Mami pregunta que si va a llegar, que va a pasar, que va a pasar La situación ya me va a matar, que va a pasar, que va a pasar Puedo verte Puedo verte Puedo verte